Estoy muy feliz, ha sido increíble. Mis compañeros han hecho un trabajo formidable. He tenido que saltar de vagón en vagón. Bernard Eisel me ha echado una mano, pero ha sido más difícil sin Mark Renshaw que es el que me suele lanzar. Aunque después de la manera en que han rodado los compañeros hoy, la victoria era lo mínimo. Torhushoff no quería el sprint para minimizar los puntos que podían llevarse otros corredores. Por eso el Cervelo no ha rodado fuerte. Los Lampre también han rodado, pero querían mantener a todo el mundo junto antes de lanzar el sprint. Así que han ralentizado un momento y nos han dejado espacio. Y por supuesto lo hemos aprovechado. Al final el Sky Team estaba bien organizado, pero creo que les falta un poco de experiencia. En cualquier caso ha sido simpático verlos a todos delante. Sobre todo porque muchos de ellos son mis amigos. Pero al final Bernie me ha lanzado hasta el final y he podido saltar de vagón en vagón. Estoy muy feliz. No me siento fuerte. Estuve enfermo los últimos cuatro días. El día de descanso me dijeron que tenía un resfriado, pero resultó ser una bronquitis. Ayer mismo por la tarde no estaba seguro de salir esta mañana porque tenía fibra. He sudado toda la noche. No me sentía nada bien. Pero llegar hoy aquí gracias al equipo es genial. Ahora nos quedan dos días y 150 kilómetros. Pero creo que hemos merecido un buen descanso.